Muy buenas tardes, amigos. Estamos aquí transmitiendo en vivo a través de Facebook para un segmento muy especial. Mi nombre es Juan Escalante y vamos a estar hablando sobre un tema que está en la mente de muchas de nuestras comunidades, familias y amistades. Como digo, mi nombre es Juan Escalante. Soy estratega digital para la organización Forward US y conmigo tengo a mi colega, Kareli Hernández. Gracias, Juan. Hola, mi nombre es Kareli Hernández y soy la secretaria de prensa aquí para Forward US. Perfecto. Entonces, Kareli, ¿por qué no nos dices un poco sobre lo que vamos a estar hablando hoy? Sí, claro que sí. Recientemente hemos escuchado del gobierno federal de que tal vez va a haber algunas redadas que pasan por todo el país. Entonces, queremos que las personas estén informadas y que tengan todos los recursos disponibles para saber cómo defenderse y cómo tomar estas circunstancias que pueden venir en las próximas semanas. Claro, creo que para nosotros aquí en Forward US y a través de este sitio también, inmigranteinformado.com, es importante que usted conozca que sin importar su estatus migratorio, usted tiene derechos constitucionales. Es decir, de que a través de estos derechos, no solamente conocerlos, sino ponerlos en práctica día a día, usted va a poder defenderse de cualquier eventualidad que ocurra en su comunidad o en su estado. Creo que lo importante al fin y al cabo del día también es que, como muchos casos en la vida, es impredecible determinar cuándo y tal vez si usted o alguno de sus amistades tendrá algún encuentro con autoridades migratorias. Es por eso que es sumamente crítico para nosotros como comunidad estar informados y preparados. Entonces, Carly, ¿por qué no nos cuentas un poco sobre cuáles son los derechos que nuestros amigos tienen sin importar su estatus migratorio? Sí, claro. Entonces, es importante, y lo voy a volver a remarcar, de que no importa el estatus migratorio, los inmigrantes en los Estados Unidos tienen derechos constitucionales. Y uno de ellos es, por ejemplo, si hay algún agente de ICE en su puerta, no tienen que abrirle la puerta. Usted tiene el derecho de mantener la puerta cerrada, no la abra. Y si tienen algún documento que ellos están presentando, que tal vez usted piense que sea una orden de deportación o algún documento, es importante que usted lo verifique. Verifique que su nombre esté, su nombre completo, de que su dirección esté escrita en el documento y también que esté firmada por un juez. Si no está firmada por un juez, los agentes de ICE no tienen el derecho de entrar a su casa. ¿Y cómo puede verificar? Puede verlo a través de la ventana, pide que se lo muestran a través de la ventana o que se lo pasen por debajo de la puerta. Pero no necesita abrir la puerta. Ese es número uno. Creo que también es primordial entender que usted no tiene responsabilidad a contestar ninguna de las preguntas de los agentes. Más que todo, siempre va a haber algún tipo de preguntas donde los agentes les tratará de sacar alguna información y usted no tiene que responder nada. Simplemente mantenga la calma, no abra la puerta y como Carelli le dice, pida de que le entreguen algún tipo de copia o le demuestren a través de la ventana o por debajo de la puerta esta orden que tiene que tener, uno, su nombre y dos, firmada por un juez. Claro que sí. Y también no tiene que firmar nada. No firme nada sin que no esté su abogado presente o tiene que consultar con un abogado primero. Entonces, una, no responde a las preguntas. Entonces, usted tiene el derecho de mantenerse callado y dos, no firme ningún documento sin un abogado presente o sin alguna consulta con un abogado. Creo que más que todo también, este, a través de nuestro sitio, como le decimos, inmigranteinformado.com, tenemos esas tarjetas rojas en inglés y en español. Más que todo para que usted tenga acceso a sus derechos inmediatamente y también para que su familia conozca sus derechos. Muchas veces lo que, este, una de las preguntas que mantenemos es de dónde pueden obtener esta tarjeta o dónde pueden mantenerse más informados sobre la situación o, este, estar preparados en cualquier eventualidad. Y en este sitio tenemos toda la información gratuita y estamos dispuestos a, también, a responder sus preguntas, este, a través del sitio o de este, o a través de este sitio en Facebook, facebook.com, slash inform immigrant para que usted pueda tener algún conocimiento sobre los últimos detalles que estén ocurriendo en su comunidad y cómo usted debe estar presentándose y preparándose. Claro que sí. El sitio web es inmigranteinformado.com y ahí podrá encontrar estas tarjetas que dice tarjeta roja. Entonces, como dijo mi compañero, aquí le dice sus derechos constitucionales y, al otro lado, esto es lo que usted le puede enseñar a un agente de inmigración que dice sus derechos. Creo que, este, para concluir esta presentación, sabemos de que muchas de las, de las cuestiones que hemos discutido han sido un poco repetitivas. Pero, como les dije al principio de este video, lo importante es mantener la calma y reconocer de que los derechos de ustedes son válidos. Y, más que todo, no solamente tiene que repetírselos, sino ponerlos en práctica. Siempre haga un plan. Discuta con su familia y sea honesto. No solamente consigo mismo, pero con su familia en caso de que cualquier eventualidad ya estén preparados para defenderse a sí mismo o a su familia en caso de algún tipo de redada que esté presente en su comunidad. Mantener la calma y conocer sus derechos y ponerlos en práctica es una de las herramientas más poderosas que podemos tener como inmigrante y como comunidad en frente de estas posibles redadas que tal vez el gobierno federal lance en contra de nuestras comunidades en las semanas que vengan. Y recuerden, por favor, compartan este video. Es importante que compartamos todos los recursos que hay para otras personas también. Cualquier cosa que ustedes necesiten, siempre tenga en cuenta de que este sitio que seguimos repitiendo en inmigranteinformado.com está disponible en los sitios redes para que usted esté informado. Entonces, conozca sus derechos, baje la tarjeta roja a través del sitio inmigranteinformado.com y si no la puede imprimir, recuerde, está en formato digital. Guárdala en su teléfono celular, compártela con sus amistades y, más que todo, también compártase video. Las próximas semanas serán críticas para mantener a su comunidad junta y protegida. Entonces, muchas gracias por sintonizarse. Si tiene alguna pregunta, por favor, déjenos un comentario y, más que todo, compártase video. Claro, muchísimas gracias. Un placer. Hasta luego.